Hasta el consultorio de la Florida llegó la tarde del lunes una niña de 10 años. Rigidez en el cuello y fiebre, parte de los síntomas que presentó y que podrían corresponder a un caso de meningitis. La meningitis es un cuadro grave. La niña que está con meningitis la verdad es que está muy delicada de salud. Entonces vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para evitar que se contagien otros niños. Complicación de salud que afecta a quien estudia la escuela Balmaceda. 21 compañeras de curso y 14 pasajeras del furgón en el que se traslada habitualmente fueron motivo de preocupación. Ella fue hospitalizada con sospecha de meningitis. Estamos a la espera de la confirmación del ISP de este diagnóstico. Infección que enfrenta esta alumna que permanece internada en el hospital de Talca. Desde la Seremia de Salud aseguran que se han adoptado todas las medidas. Ahí ya se trató a la familia, hay un tratamiento antibiótico para todos los contactos, que son, como decía ayer, el caso de la familia y el caso del personal de salud que estuvo involucrado en el diagnóstico, digamos, en todo el proceso que se ejecutó ayer. Protocolos que hoy incluyeron medidas preventivas adicionales, como la sanitización de todos los espacios. Pese a que según expertos, el contagio se produce persona a persona. ¿Qué se debe hacer ante estos casos? Primero, aislar a la persona, tratar a las personas que están con la dificultad, porque, como decía, esta enfermedad en general es bastante aguda, se pone en riesgo la vida de las personas de manera muy rápida. Uno de cada diez pacientes muere en esta situación, entonces es clave que en las 24 horas se dé una respuesta clínica a ese paciente. Alerta entre la comunidad del sector norte de la capital, concejales de la comuna y apoderados exigieron reforzar la comunicación de riesgo. Hemos tomado la decisión de, pese, o sea, adicional al protocolo que se nos señaló, que debíamos seguir por parte del ministerio, de suspender las clases también hasta el día lunes, para tener mayor claridad si corresponde a una meningitis, y también que la trazabilidad frente a eventuales casos adicionales, que los tengamos detectados y pesquisados a tiempo, y esto no siga proliferando. Suspensión de clases por esta semana, a lo que se sumarán charlas informativas a cargo del Departamento de Salud Municipal, todo a fin de dar tranquilidad a las familias de este establecimiento, que temen la propagación de una enfermedad que mantiene grave a una menor.